Bienvenidos a la infografía de ilustración en donde voy a implementar la solución parametrizada de los problemas del proyecto de nivelatorio en matemáticas con la herramienta Excel. Precisamente en este momento tengo la herramienta, ya tengo resueltos los cuatro problemas. Obviamente están resueltos con base en las condiciones que surgieron a la entrega del proyecto o al envío del proyecto vía correo electrónico. Voy a ilustrar la forma en que he intervenido la solución. Evidentemente en este momento tengo bloqueada la hoja, la voy a desproteger, la clave es 1, 2, 3, 4. Voy a hacer referencia al problema número 7. Aquí en la parte inicial está el encabezado del problema donde dice que la compañía de Modanza Ramírez cobra 70 unidades de dinero por transportar cierta máquina 15 millas y 100 unidades de dinero por transportar la misma máquina 25 millas. Habla de tres literales como planteamiento de solución. O sea, toca plantear la solución de los tres literales con base en el enunciado que manifiesta el problema. Finalmente lo único que se necesita para parametrizar fue la distancia y la tarifa 1 y la distancia y la tarifa 2 con base en esos cuatro datos numéricos. Y se puede desarrollar todo el procedimiento de cálculo para averiguar la ecuación de la línea recta que está la tarifa en función de la distancia, donde solo tenemos que resolver cuánto vale A y cuánto vale B. El valor de la tarifa 1. El valor de la tarifa 1. El valor de la tarifa mínima que sería en este caso cuando la distancia vale 0 sería el valor de B. Y por último, cuál es la cuota por cada milla que la máquina está transportada que haría referencia a la pendiente. Cada vez que se aumenta en una unidad de milla, la tarifa aumenta en A veces, en una cantidad A. Eso ya lo discutimos en la infografía del cálculo numérico y lo queremos afianzar aquí en este contexto. Voy a mostrar un poco la mecánica que desarrollé. Finalmente, cuando uno desarrolla la solución en Excel, lo que sugiere es tratar de elaborar una interfase, o sea, lo que están observando, que es lo que realmente es la apariencia y la distribución que interactúa con el usuario final. Esa interfase debe ser lo más claro, lo más, digamos, en términos generales, lo más obvio, aunque dentro del contexto de la solución no hay nada obvio, pero lo más, finalmente me quedo con claro, lo más claro posible para que no haya una, digamos, no haya la manera de que la interpreten de otra forma. Las personas comprenden claramente que es lo que está solucionando el problema. Entonces, aquí solo tengo estas casillas para limitar la información y de forma automática el sistema me va a generar el valor de A y B. Como pueden observar, voy a mostrar aquí. Aquí está la fórmula que hace referencia al valor A. Como la clase no se suscribe a enseñar a Excel, es parte de lo que ustedes deben consultar e investigar. Aquí pueden observar, obviamente ustedes van a tener en su poder, o pueden descargar el fichero de Excel que desarrolla la solución y podrán analizar en detalle las fórmulas que aparecen en un saco aquí y que están directamente relacionadas con las que aparecen descritas algebraicamente en la parte superior de este texto. Aquí está cómo se calcula A, cómo se calcula B, aquí está cómo se calcula la tarifa mínima y cómo se calcula la cuota por cada millón. De forma directa está relacionado todo con las coordenadas iniciales que se otorgan, por lo menos no, variémoslas. Si en vez de 15 doy 17, automáticamente... O sea, tan pronto yo voy a enter de aceptación del dato, la hoja de cálculos me actualiza de forma dinámica los cálculos y me da la apariencia de la gráfica real. Voy a cambiar el 25 por 32 y podrán observar que cambiaron las características. De pronto la incidencia de la gráfica no se percibe de forma directa, pero sin lugar a dudas el cambio es inmediato. Volveré a este a 15 y este a 25 y volveremos a los datos iniciales. Ahora, como pueden observar, yo he verificado que esta solución parametrizada implementada en Excel es correcta por dos razones. Una, pues la idea de elaborar una interfase donde se ubiquen los datos de entrada y se ubiquen apropiadamente los datos de salida bien documentados. Es la manera de comunicarle al usuario final o a la persona que va a hacer uso de esta herramienta que únicamente puede ingresar los datos acá. Obviamente después de bloquearse lo van a quedar a evitar esos datos. Protejámoslo. Entonces ya no podré ingresar a mirar fórmulas ni a transgredir la solución que aparece aquí. Si quiero hacer alguna cosa de esas tendría que desbloquearla, pero si desconozco la clave no haría posibilidades. Si yo cambio este 17, cambio de forma automática toda la información. Regreso a 15. Si el cáncer no se va, voy a intentar hacerlo en un zoom de menor tamaño para que perciban como cambia todo absolutamente. Voy a intentar centrarlo. Entonces voy a colocar aquí el 7. Si observan que cambia automáticamente 15. Voy a colocar aquí 22. ¿Si ven? Cambio de forma automática. 25. Eso es lo que yo, a lo que quería hacer referencia con respecto a la parametrización. Este, digamos el problema numérico fue resuelto únicamente para estos datos. El problema, la solución del problema paramétrico que pretende. Que si cambian estas magnitudes, pues automáticamente uno tenga que volver a desarrollar todo el proceso. Y pueda obtener la respuesta a las inquietudes que plantea el modelo. Evidentemente, este es un modelo pedagógico y didáctico. Pero sin lograr dudas, puedo hacer una analogía con respecto a un modelo empresarial. Donde tengan una información previa y con base en esa información realizar unos cálculos. Que posteriormente puedo automatizar si llevo el modelo de cálculo numérico al modelo paramétrico. Y lo desarrollo o desarrollo la solución en Excel. Confrontada a la solución, doy por cumplida la labor en el problema 7. Vamos, pasemos al problema 14. En el problema 14 ya hay un volumen mayor de cálculos. Y todos estos cálculos los he puesto a prueba en estas magnitudes. Igual que en el caso anterior, está protegida la hoja. Solo puedo ingresar aquí. O sea, no puedo transgredir la hoja en ningún otro lado. Solo puedo digitar información acá. Y después de digitar las magnitudes A-2, B2 y C-1. Él automáticamente me va a dar que A vale menos 2, que B vale menos 2, que C vale 4. Exactamente con el desarrollo de la ecuación general de la parábola. Y con base en ello me va a dar que los ceros de esa parábola es menos 2, 1. Y que la coordenada del vértice es 0.5, 4.5, negativo 0.5. Y por último, que la intersección con el eje Y es 4. Entonces, esta intersección con el eje Y se cerró aquí en la gráfica. Y esta coordenada, la más alta, es en X, menos 0.5 y en Y es 4.5. Como está en el cálculo. Aquí en la parte izquierda estoy definiendo la estrategia de un tabulado automático de 10 puntos. Que se ajusta a cualquier magnitud que yo quiera colocar. Por ejemplo, aumentemos, digamos, disminuyamos un poco más A. Colocémosle en menos 7. ¿Sí? De forma automática todo cambió. Y ya las magnitudes de la gráfica se corrieron y muestran una gráfica con otra apariencia, con otra ubicación. Cambiamos, por ejemplo, a B en 4 y a C en menos 2. Si observamos que todo cambia de manera automática. Miren. Y la gráfica sigue siendo dinámica. Yo puedo observarla de forma clara. Y, digamos, la forma como desarrolla este tabulado da para que cualquier gráfica que yo alimente los datos con base en esta estructura algebraica A, B y C pueda resolverse con base en lo que se desarrolló a nivel algebraico. Que se convirtió en parámetro para que haya mayor flexibilidad. Y, finalmente, que la gráfica salga siempre bien dentro de los dos cortes y el vértice. Cumplida la labor, vuelvo y doy los valores originales, menos 2, 2 y menos 1. Y compruebo con la solución numérica que dan exactamente igual. De tal forma que, entonces, la solución paramétrica quedó bien elaborada y bien implementada en la herramienta Excel. Paso al numeral 2. De igual forma, en el numeral 2 solo puedo... Lo que he hecho es una analogía con la ecuación general de la parábola. En este caso, tengo un componente en X y un coeficiente en X y un coeficiente en X cuadrado. Le añadí el coeficiente independiente por si en algún momento surge dentro de la ecuación de ingreso. El usuario le dará los valores de las magnitudes de esos coeficientes de la función de ingreso. Y el sistema te va a dar la X del vértice, que son los artículos para poder obtener el máximo ingreso. Y cuál es el máximo ingreso reemplazando la función de ingreso en X sub B. Y nos da la apariencia de la función, en este caso, concavo hacia abajo, que representa el incremento máximo. Aquí faltaría colocarle el adornito que le estoy colocando. Colocar todo lo que se calcula en verde. Entonces, colquemosle esto en verde. Perfecto, ya quedó verificado. Entonces, colocado en verde, ya automáticamente todo queda con base en la forma en que he querido desarrollar las demás soluciones. Y la protejo de nuevo. La clave 1, 2, 3, 4 para cada hoja. Por último, me voy a la hoja 8, donde solo hay dos datos que ingresar. Los años. Y la tasa efectiva. Y se espera que automáticamente aparezca la tasa nominal. Digamos, si a usted ofrecen una tasa efectiva del 9%, que es 0.09. O sea, te ofrecen nominal de 1.8.6. Y te están aplicando efectiva de 9%. Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso. Regresemos a 0.083, que es la de la ejercicio. Y confirmo que con el cálculo numérico me da exactamente igual. Y de esa manera, verifico que está bien implementada la solución paramétrica en la herramienta Excel. Esta es una infografía que ilustra de una forma global, sin ir en detalles muy específicos, de la manera como se implementa en Excel. Esa es una labor que ustedes deben desarrollar en selecciones de clases. Si ustedes han sido alumnos de un libro, yo regularmente, por lo menos en una sesión, resuelvo al menos un problema. Para este caso en particular, resolví el séptimo. Y lo resolví tanto numérico como paramétrico. Y finalmente, pero no con el detalle que está aquí en estos documentos. Pero finalmente aparece de esa manera. Y por último, las cosas, la solución queda definida. La solución queda definida para que pueda ser utilizada con una infinidad de posibilidades en términos de la variación de los parámetros. Para que pueda ahorrar tiempo en la obtención rutinaria de procesos de cálculo en su labor del quehacer empresarial. Esto es de contexto académico. Trasladen eso al modelo empresarial y van a ver muchos beneficios. Como por último, quiero reiterar el hecho de que ustedes deben estar comprometidos en aprender a utilizar la herramienta Excel y llegar a un nivel igual o superior, preferiría superior a la realización de este tipo de modelos de parametrización. Son ustedes muy amables. Estaré atento a sus inquietudes. Gracias.